1, 4, 3, 2, 1. 1, ya, izquierda 4, abre larga, izquierda 4, larga en bache, cresta 40, derecha 4, derecha 3, izquierda 6, derecha 5, larga, cierra 3, pasado cruce 40, izquierda 4, en bache, izquierda 3, larga, abre en cresta 60. Derecha 2, medio larga, izquierda 4, 80, derecha 3, en bache, cresta 60. Derecha 5, 80, derecha 4, no atajar, queda 6, no atajar. Derecha 5, larga, precaución, cresta 40. Derecha 3, paroquilla abierta, izquierda. Derecha 3, en cresta 40. Izquierda 5, en bache 40. Derecha 3, medio larga, en cresta. Izquierda 6, derecha 6, recta 100. Izquierda 4, larga, abajo y cierra 3, 100. Izquierda 3, derecha 5, cierra 3, bache, cresta 40. Izquierda 4, larga, 60, en bache. Izquierda 6, larga, cierra 4, en bache. 40, cresta 100, pasa la cruz. Izquierda 4, sigue 80, izquierda en salto. 150, en baches. Derecha 5, larga, en cresta. Reconción, sigue izquierda en salto. Cierda 30, bache, puente 40. Cierda 5, en bache, frena 40. Precaución, izquierda 4, larga, abre y cierra 3, no atajar. Derecha 4, no atajar, punto 30. Izquierda 4, pasa la cruz, 100. Cresta 100. Atención, frenando desde la casa, giro cuadrado, derecha 60, pasando el cruz. Se estrecha desde aquí. Derecha 4, larga. Seguir izquierda en cresta. Derecha 6, 80. Derecha 6, larga, en bache, no atajar. Derecha 6, no atajar, bache. Derecha 6. Derecha 5, no atajar. Precaución, izquierda 6, en salto, más adelante. Salto pequeño. Derecha 6, en bache, derecha 6. Derecha 6, en cresta, larga, 80. En bache. Derecha 6, larga, en bache. Derecha 6, en bache. Sigue 80, resta 80. Izquierda 5, en bache. Atención, 60. Frena cresta, para derecha 3, no atajar. 40, izquierda 3, larga, 60. Cresta. Derecha 4, porcino el. 130, en cresta pequeña. Izquierda 5, larga, no atajar. Atención, 60. Derecha 3, en cresta. Izquierda en cresta 60, en cresta pequeña. Izquierda 6. Derecha 5, medio larga, en bache. Izquierda 4, medio larga, en cresta 80. Atención, cresta derecha 3, porcino el. Cierda 60. Cierda 4, medio larga, en bache. Izquierda 4, derecha 2, abre en cresta. Izquierda 5, larga, cerra 3. Izquierda 4, medio larga. Izquierda 1, abre izquierda, para derecha 3. Hasta meta. Izquierda 5,ciąg, una mano.